ahí viene la carreta, la carreta la jalan los huelles, y donde quieran la jalan vamos cabrón, ahí vienen dos carretas pobres caballos sí, pobres caballos saludos raza, vimos pasar los de la carreta y ahora va el de la moto saludos a todos ustedes, ¿cómo están? pues fuimos por mis niñas a la escuela y luego pues andamos alistando el cumpleaños algo pequeño, algo pequeño para el niño de Coco que va a cumplir años, hola mi amor hola niñas, saluden ahí está el libro ¿quién te pinta esas banderillas? tu amiga ¿hay que demandarla? ¿qué hay que demandarla? no trae nada en México sí, es cierto a ver raza, tenemos un debate, vamos para con Coco miren, vamos para con Coco pero hay un debate mi niña se quería llevar Danae se quería llevar la playera puesta de la selección mexicana porque ahora fue el día que ellos hicieron por el mes por esto del 15, ¿verdad? sí del 16 de septiembre ajá entonces, mi señora no quiso que se la llevara porque nada tiene que ver con la playera es verde pistache de perdido fuera, verde de los otros alumnos también había niños con el color de mi grusa y había más niños el día de hoy que dices que llevaron esa playera, ¿verdad? pero como la tuya ¿pero parecía como la tuya? nomás que era verde fuerte ajá y algunos traían la misma que yo ahí está mamá verde bandera ajá pero ahí es verde pistache también había niños así también con tu verde pistache ajá ajá y había como tres que tenían la misma que yo entonces, hizo un error tu mamá, ¿verdad? aquí no estoy ah, sí sí, por aquí me sé el caminito me sé el caminito entonces ¿qué cree usted? dígame hizo mal mi señora sí, la niña tenía que podía haber llevado la playera de la selección mexicana es que tiene una bandera pero no se la quiso pero tú tienes la tuya y ahorita tiene la y ahorita tiene a prestar la de bueno, y todo esto no me has dado mi playera ¿dónde está? o ya no me queda yo creo que ya la de México que traía ¿se acuerdan que la traía el año pasado? la bandera que muchos querían esa playera y hasta dice yo que iba a comprar para vender yo me la pongo para dormir como todo pobre se pone uno en las playeras viejas para dormir yo no pero mi playera no estaba vieja estaba buena mi playera mexicana así es cierto mira nomás cómo están aquí los brincos saludos a todos ustedes vamos a ver qué está haciendo Coco ya ven que Coco anda ahí de creativa echándole ganas el día sábado ya este sábado mañana este sábado yo a veces yo no digo mañana que tal se publico el video por eso a veces yo no digo pero igual entonces este ya este sábado este pues es el el cumpleaños de su niño bueno es hoy viernes pero ya dije pero ya este sábado se celebra de Juanito Juanito se llama allá andaron unos niños ¿no andan allí? no son niñas son niñas son niñas como que vinieron a comprar algo ¿no? qué sé ahí están unas niñas ya saben que filma uno mira miren lo que estamos viendo raza miren lo que estamos viendo miren a vender elotes ahora ¿elotes o menudo? no tiene unas hojas ¿unas hojas? ¿cuántas niñas hay? miren a las niñas corre corre miren 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 corrieron las niñas hecho madres aquí lo voy a dejar aquí lo voy a dejar saludos a la raza saludos saludos vamos a ver este coco qué anda haciendo porque miramos ahí algo como que tiene tamales tamales de elote ay 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 está haciendo elotes no es que yo me acordé de los tamales mi señora me hicieron los tamales ayer raza luego pones el corundas corundas se llaman corundas en el estado de michoacán ay voy a hacer un rato porque ya me antojaste están bien ricas oiga después de en vez de tortilla come corundas de en vez de tortilla estamos platicando ahorita de las corundas vamos a ver vamos a ver ahí anda coco ¿qué anda haciendo coco? cociendo elotes cociendo elotes sí es que choquen aquí ayer que hicimos los boñuelos como que la gente no quería porque no los vendí ¿ayer no? buenas tardes ¿cuántos sobraron ayer? tres y no hice la otra masa ¿y cómo o sea cómo fue de que no hiciste la otra masa tú ya sabes que no te iban a comprar o qué no es que salimos pero como le dije no primero hago esas como el que ya presenté ayer no de verdad mire no no me lo enseñes pero digo después de saldo y los otros si me los mandaste es que sabe de que no es de que no se pueda dice que el archivo como está muy grande no se puede enviar ah pero se manda por pedazos tú lo escoges si pero es que como el celular que no tiene mucha memoria pero si los grabé porque hasta nos agarró la ayuda hola señora ¿cómo está? bien y se lo intenté manda para decir es que el archivo no es compatible el archivo y por el whatsapp y lo ¿por el whatsapp? si se lo mandé ya ve que dice en vez de el video o foto para grabar cuando está en el en el chat y no se podían enviar me grabé desde aquí que hasta que bajé con los duros hasta abajo me grabé y no dice que el archivo como que está muy grande si tiene que va los datos si ya está viejito el celular si alguien le echa le pincha un celular a esta muchacha estaría bueno porque trae un celular viejito pues ya no le no le jurula que andan haciendo elotes oiga que va a vender elotes elotes como ve y si están buenos están tiernitos si mire se mira bien la hoja ah mire 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 están tiernitos no es que ese bracero no se me va a servir no va a servir ese bracero no sabe por qué no va a servir porque por dónde le va a meter la leña lo va a estar quitando cada vez que va a meter la leña tiene usted razón oye a ver coco por qué pusiste esa cosa ahí si no tiene un hoyo por qué no tiene un hoyo esa cosa con un hoyo para meterle pero le está avanzando aquí trae la otra parrilla la grande ve trae la parrilla grande yo creo que entonces le ponemos otra trae la parrilla grande y ya le ponemos la parrilla grande que quede más para acá y quede un espacio para que pues meterle la leña si si porque así como dígame dígame cómo le va a hacer meter la leña si es lo que está viendo no puede tirar también lo va a estar quitando cada vez que ella quiera ¿verdad que sí? no según mi hijo puso una lucha a que se le hace ¿quién lo puso? el Manuel el chinillo ayer no vinieron ¿verdad? se dieron sus vacaciones ayer no no es que estábamos ahí haciendo un detalle haciendo unos detalles ahí pero si necesita mandarme buscar la forma que ahorita mi señora iba a checar la forma porque pues si no la gente no sabe yo digo que es por falta pero ya lo de la memoria interna ya borré todo si dice dice que no es con cajera si batallé mucho así ayer si si me grabé si me grabé si si con los delotes hola señor ¿cómo están? hay que andar mi señor así ¿verdad que sí es cierto? mire así se le queda un espacio ahí para la leña ya viste coco ahí está coco le digo que que si quiera se lo sube no me la van a arder como decía como decía mi mamá fíjate cómo le hago porque me voy a morir y me van a querer sacar de las greñas exactamente es lo que les digo yo le dije que les partió que se quiera la cepi no contaba con las que se quedara así ¿por qué? ¿por qué? no me quisieron saludar les dije su novio eres coco no me quisieron saludar señor ya se divorciaron coco ya no quiere venir no ya le gusta ya está para el puro lo mordió ya no voy otro para que estén rápidos los tamales ¿cuánto tiempo se deben de echar? bueno yo los tamales los dejo los que diga los elotes perdón yo estoy pensando los tamales oiga ya empieza a hervir ya con eso oiga vengo platicando mira está haciendo tamales pero son elotes son elotes y ya consiguieron el disco en eso andamos consiguiéndolo conseguí una cazuela grande pero no les digo necesitamos un un disco pero si no con una cazuela grande nada más que es de barro de barro también está rico que coco no has conseguido el disco no pero dijo una muchacha que lo iba a conseguir aquí a los vecinos que me ven por aquí a los vecinos que ven por esta área decirles que presten un disco para hay que hacer una comidita una discadita o algo para el festejo del niño es la primera vez que estás haciendo elotes o si habéis hecho antes para comer si para venderlo es que antes cuando es que si digo después me van a decir cuando íbamos así que íbamos para los ranchitos ya ve que hay cosechas y también cajeta de membrillo cuando es tiempo de membrillo también hacemos cajeta de membrillo para vender yo hago mi cajeta de membrillo a mí mire a todo le tiramos a nadie no le pegan no y ahorita pues más le más que ahorita estar los elotes cuando yo estoy aquí para picharles a los niños picharles elotes pues ya van a quedar pocos a y por fin la masa la hiciste o no la hiciste la que tenías si pero no me quedó mucha si vendí yo no cuento las bolsitas pero si vendí pero no así como la otra vez que acabé la gente que me comparece no ahorita no porque todavía tengo de los de ayer pues es que si no si pues no pudiste pues no pudiste lo del video si no pude pero si me grabé ah pero los duros y los verditos toditos cuantos eran como cuarenta hay tantos ah es que más bien tienes que variarle si es que yo digo ándele así ya ven lo que te dijeron que tenían los puñuelos todavía de ayer que te voy a comprar sí y ahorita vendió unos y me quedaron tres bolsitas de los de ayer pero así es lo que ya lo mejor si digo porque va a decir todo variarle así de los guanques variar porque ahí me fue vendrán los todos a la escuela los duros con la salsa casera toditos ahí en la escuela si en que hora fue a la una cuando si ya estaban en recreo no estaban no a la hora del recreo no a la hora de salir ah salen a la una a la una y media pero me fui de aquí a la una y quince porque iba como los pasitos y que se los compraron los niños o los grandes si las dos venían ¿y a cómo los duros? a cinco pesos no por eso te vendieron por eso te vendieron la gente que me compré en la escuela en la tarde no volví a comprar y de volada se me acabaron los duros y de volada ay mira que bien y si les dije les dije ahora en la escuela como una kermes que iba a vender elote si avisé ay kermes ahorita no ya se terminó en la mañana hubo kermes pero si avisé antes de cuando andaba ya en la kermes que iba a vender elote ah que bien ah mira y hizo propaganda si le enseñaron te voy a cobrar la perrita me están mordiendo piensa que soy coco como soy la mamá de coco si mira que bien o sea ya les anunciaste que hay elote si si les dije ay mi amor me acuerdas por favor de yo traer en la bocinita en mi camioneta ya sabes cuál el megáfono oh megáfono ahí tengo un megáfono ahí te lo cuelgas y hay elote ay mi no me da vergüenza haciendo ahorita no sabe que iba a ser ahorita en la carretilla los tiene si los voy a echar en la carretilla me los va a llevar si los va a echar porque no nos vamos a acabar si si te los tienes que logra llevártelo en los cruzadores los venden así en bolsita tres bolsas si pues así los voy a echar pero es que les digo que si me los llevo solo se me van a enfriar y si los llevo en la olla con el calito van calientitos no más que el detalle no pues en los cruzadores ya están ya están fríos si pero los tienen en hielera o los tienen en la misma olla a baño amarilla porque no se me frían y si tienes pinzas para sacarlos si 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 he cargado postales de botellas que no cargue la olla de velotes y niña es muy niña guapo es muy niña 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 y su chaleco ay no te lo hicieron sabe que es que como se fueron a la escuela les dije quítaselo porque anda aquí afuera y se lo pueden no también rato quítaselo también porque tienen que rascárselo pobre es perrita la gente que nos sigue si y si me dije me voy a ver más como dije hay quien se como dije le digo voy a hacer la sensación con mi carrucha y no se lo si va a ser la sensación la gente que nos sigue si le quiere pichar un triciclo vale seis mil seiscientos seis mil cuatrocientos algo así es el que le compramos como al señor en la otra obra que andábamos así que si alguien quiere picharle un triciclo ya sabe que en eso no lo dan ahí en Dona o en Coppel valen un poquito más en Coppel es que si cuando uno no tiene tiene que o a ver en que me la llevo si hubiera tenido una bici en una bici hubiera echado una cubetita de un lado y otra cubetita del otro lado y así me hubiera ido en la bici en la bici me hubiera ido ¿verdad que si quedó mejor así como está? si ¿por dónde le voy a meter la leña? Aldel otra vez tenía yo ay no de tantas cosas que salió hasta me andaba riendo yo ni una que digo que le platico que andaba yo muy interca pidiéndole la moto al señor ahí está la debería de ir a pedir para que venda para que venda ¿qué hora no va a hacer para empeñarla? ¿qué hora va a hacer para...? no pero este Aldote ¿por qué lo pusiste ahí si era de tu niña? es que se está humando muy feo no tiene hojas y ahí se va a coser no pero hay que cuando ya empiecen las bracitas ya lo ponen en las bracitas ya se termine todo es que lo que se hace es como el tatemado ese que venden ¿quieres una silla? no ¿voy a tomar una silla? sí este es para hacerle al tiradero porque bueno nos acaban de comer una silla de la presidencial ahora sí tengo tirado sí ahí está la blanca no es que esa esa que está la que está la que está la que está no tienes que echarle leña porque si no no si no se te va a apagar y ya no va a jalar ya no va a agarrar aquí por favor muchas gracias ya se nudo ya ya no porque ¿qué dice? le da vergüenza que vean esos días vean 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 cómo está la mochila de la niña mire no es mucho a lo mejor pero de algo le va a servir de periodo para que compren mañana huevito que compren tortillas y que compren frijolitos para que desayunen rico y no pierden la fe Dios es muy grande y créanme que todavía habemos gentes buenas aquí que de una otra forma somos conscientes a lo mejor no hemos sufrido tanto como ustedes pero al menos sabemos respetar y sabemos comprender un poquito de lo que nos ha comentado entonces échale ganas Dios está con ustedes y vienen tiempos mejores yo sé que sí y no se rindan no escuchen a las personas que los ofenden o que les dicen cosas malas ustedes ignórenlos porque la gente da lo que tiene en su corazón y claro está que esas personas tienen basura en su corazón entonces yo ahorita que se fue ya se puso a llorar porque decía mamita ya se fue el chango y yo tenía ganas de leche estaba llorando es que yo tenía ganas de leche y unas galletas y se metió llorando ¿cuándo? ahorita antes de que que pasaron pero es que yo no los había visto y ellos andaban ¿pasamos por aquí? sí es que manos perdidas sí es que como estaba oscuro y se puso a llorar es que yo quería lechita y galletas ay y se puso a llorar y él dijo eso era niña chiquita era niña chiquita era niña chiquita ay ya son muy agradecidas ¿qué quiere leche? ya te llamamos para la leche y tus galletas